Top 5 cosas que deberían de añadir a Payback 2 Número 5, recompensas al terminar partidas Cuando terminamos una partida en multijugador, solo nos da puntos dependiendo en que lugar quedamos Pero a quien no le gustaría que aparte de puntos, nos dieran también monedas Ya que en Payback solo se pueden obtener monedas de 4 formas Las cuales son viendo anuncios, entrando al diario a su juego, compartiendo su juego y con el truco de las monedas infinitas Y sería una buena recompensa a las personas que juegan Payback 2 en multijugador Número 4, primera persona Ya sé que hay primera persona en Payback, pero cuando entras en un auto en primera persona te das cuenta que solo ves el capó del auto Y yo quiero ver el interior del auto, no solo un capó Número 3, autos pintados A quien no le gustaría poder pintar tu auto de cualquier forma y cualquier color que tú quieras Y así no tener que estar con un auto de color sólido Y así cada quien tendría un carro de diferente pintura Y tal vez habría competencias de quien tiene la mejor pintura en su auto Número 2, entrar de pasajero en vehículos A quien no le gustaría llevar a tu amiga a pasear en tu auto o llevarla al hotel de Los Franco City Y como sería un tiro de águila con 4 personas adentro del pug Podrías hacer muchas cosas al subirte de pasajero en un auto También podrías subirte al auto del quien tiene el botín y así matarlo Número 1, crear tus propios mapas A quien no le gustaría crear mapa de su colonia o lo que tengas en la mente Crear un mapa de acertijos en Payback 2 Y sería divertido ver las creaciones que hace la gente en el juego Gracias por ver el video